¡Madre mía! Los seres humanos tenemos más cosas en común que diferencias, por eso somos de los demás. El valor añadido que tienen y que aportan las personas con algún tipo de discapacidad Yo creo que es una riqueza interior que a veces no contamos con ella o no pensamos que la tenemos. ¡Madre mía, los señores de bolseo de estazo que nos han dejado aquí! Para mí ha sido importantísimo encontrar otro pot y otro yo por dentro que tenía escondidito y lo he sacado con ellos. Es una aportación absolutamente mágica. Deberíamos de concienciarnos de que chicos con discapacidad tienen otro tipo de valía, por eso desde aquí animo a todos los empresarios que contraten gente con alguna pequeña discapacidad que verán cómo se desarrolla de una manera impecable dentro de esa empresa con cualquier tipo de actividad. Soy uno más, como ellos. Mi Pressyl. Ciwa chau. Ángole de globo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Casi a todos.